Un momento que estoy poniendo el streaming, ¿vale? Que siempre tarda un poco la conexión. Gracias. 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 Lo hacemos así, ¿vale? Lo otro, el plano general me preocupa un poquito, porque mira, corta bastante Iñaki. Sí. Bueno, vamos a probar una cosa. Júntate un poco más con ella, por favor. Pero no va a salir mucho el plano general. Normalmente es solo si os quedáis callados o algo. Vale. Por eso. Normalmente no sale mucho. A ver. Pincha otra vez el general, por favor. Ahora sí estaría. Por lo menos sale... Sí, más aceptable. Vale. Intenta cuidar que no salga demasiado, ¿vale? Por favor. Bueno. Lo que puedas, lo que puedas. No puedo hacer... No depende de... No puedo controlarlo yo. Vale. Realmente. Es que como está hecho automatizado... Vale. Ok. Si os calláis... Si habéis un silencio muy largo, entonces saldrá. Vamos a intentar no estar callados. Pero... Pero no lo puedo yo controlar. Vale. Pues yo creo que está todo. Eh... ¿Su sonido está bien? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Ok. Pues perfecto. Cuando tú digas, Carmen. Ok. Venga. Vamos allá. Muy buenas, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Rebelscast. Hoy, como sabéis, y en muchos otros días que hemos estado haciendo este programa, traemos a perfiles de todas partes. Pero hoy, concretamente, vamos a hablar de jóvenes, personas que están emprendiendo en esta ciudad de Málaga. Vamos a hablar de un proyecto que creo que os puede interesar. Ahí lo dejo. Pero antes de nada, recordaros que estamos emitiendo en la 107.3 FM de color comunitaria desde Palma, Palmilla, Málaga. En la producción y en la técnica, ¿cómo no? Contamos con nuestra guerrera, Carmen Gallardo. Y hoy nos acompañan nuestros invitados, Noemí Carbonero e Iñaki Román, que nos vienen a hablar de Amalia, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Buenos días. Bueno, gracias ahora, pero al final vamos a acabar aquí peleados. Esto va a ser una locura, ya veréis. Acércate un poco más al micro, por favor. Perfecto. Para que la gente escuche, vas a hablar de un proyecto guay. Vuestro proyecto se llama Amalia y me gustaría que a partir de aquí nos comentéis un poco cómo surge este proyecto y en qué consiste. Bueno, Amalia tiene nombre de malagueña. Además, es un homenaje a Amalia Heredia Libermo, que para todo aquel que le gusta la historia de la cultura de Málaga. Fue una mujer referente, mecenas de nuestra cultura, del patrimonio que tenemos. Y este proyecto surge porque veníamos ya de una trayectoria compartiendo en redes sociales esa Málaga más desconocida, que no todo el mundo llega a saber qué es lo que hay verdaderamente. Sobre todo cuando viene el turista, que siempre nos enfocamos en los típicos puntos de interés turístico, como el Alcazaba, el Teatro Romano, el Museo Picasso. Pero Málaga es mucho más. Y cuando digo mucho más, es muchísimo más. Y nos dimos cuenta de que ahí había un problema real, que la gente muchas veces no sabía siquiera qué podía hacer en nuestros pueblos, que también muchos están despoblando. Y a raíz de ahí empezamos a recorrernos todas las agendas culturales habidas y por haber en la provincia. Y nos dimos cuenta de que a la gente eso le encantaba. Los vídeos se volvían muy viral y dijimos, oye, aquí tenemos que hacer algo porque nuestra gente lo necesita. Y nuestros comercios locales, nuestros pueblos también lo necesitan. Y de ahí surgió Amalia, que voy a dejar que Iñaki cuente qué es Amalia realmente. Iñaki, si quieres contarlo tú. Iñaki, te han dejado el marrón. Es una niña muy especial. Sí, bueno, Amalia es una inteligencia artificial. Ahora que todo el mundo está hablando de ese tema y que parece que si no tiene inteligencia artificial, pues no tiene interés. En nuestro caso era una necesidad utilizar la inteligencia artificial porque, como decía Noemí, nos recorríamos todas las semanas los 103 municipios, todas las páginas de Facebook de los ayuntamientos para recopilar esa información. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Pues hacerlo de forma automatizada. Entonces, lo que tenemos es un contacto de WhatsApp. Ni siquiera es una aplicación que tengas que descargar de Apple Store o de Google Play. Simplemente es un contacto más de la agenda con la que empiezas a hablar de manera natural y le puedes decir, pues oye, ¿qué puedo hacer este fin de semana en Málaga? O ¿qué conciertos hay la semana que viene? ¿Qué planes puedo hacer con niños? Y a través de una conversación muy natural, Amalia te va contestando y te va dando la información que te lo vas pidiendo. Ok, eso suena muy interesante. O sea, entonces, la inteligencia artificial a nivel técnico ha sido programada desde cero. ¿Os habéis basado en ChargePT, en OpenAI? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues desde cero la verdad es que no tiene mucho sentido porque no queremos competir contra los grandes. Al final somos una startup pequeñita y yo creo que está muy claro quién va a liderar la carrera por la IA porque en este caso OpenAI con ChargePT está en la punta de lanza. Entonces, lo que hemos hecho es aprovecharnos de lo que ya hay. Sí que es verdad que tenemos especialidad en coger diferentes cosas, diferentes inteligentes artificiales para cada cosa. Quizás una más para la conversación, otra más para buscar en Internet. Y hacemos un pequeño puzzle que es lo que nos permite que Amalia sea capaz de darte información tanto en tiempo real, es decir, información que hay en Internet como información de nuestra propia base de datos. Que yo creo que, para que la gente lo entienda, es el punto diferencial. Los usuarios de Amalia pueden recomendar planes, restaurantes, alojamientos a Amalia. Entonces, a través de esas recomendaciones, ella lo incorpora en su base de datos y se lo puede ofrecer a los siguientes usuarios con los que interactúe. Ok. Y así vais entrenando mucho más al Internet artificial para que dé mejores recomendaciones cada vez y que sea mucho más precisa. Claro. Eso es porque al final el Internet artificial, si alguien conoce un poco de qué va, está entrenada hasta una fecha en particular. A partir de esa fecha, pues no tiene más información. Con estas recomendaciones lo que conseguimos es que siempre tenga información actualizada. Ok. Me comentabais antes de empezar a grabar que vais como tres meses con el proyecto. ¿Qué pasos habéis dado hasta ahora? Sé que habéis dicho que ya lo habéis implementado con un chat de WhatsApp, con un contacto más con el que la gente puede interactuar y hablar en cualquier momento. ¿Qué pasos habéis dado? ¿Cómo está yendo el tema de la inversión? ¿Cómo está yendo el tema de la expansión de la startup? Contadme un poco más sobre eso. Pues mira, por darte cifras, en el tiempo que lleva Malia lanzada, los usuarios que solo hemos hecho comunicaciones orgánicas y bueno, entrevistas que hemos podido tener, la están usando cerca de 5.000 personas ya. Eso es una pasada, en tres meses. En tres meses. Además, hemos establecido alianzas estratégicas con alojamientos turísticos para cuando les llegan los propios turistas al alojamiento. Porque nosotros fomentamos mucho el turismo sostenible, el inclusivo, el más local y autóctono. Porque al final el mayor problema que tiene esto es que se concentra ese turismo masivo en los núcleos urbanos y luego surgen los problemas que estamos viendo de expulsar población local, las manifestaciones, todo lo que está provocando. Entonces intentamos, de alguna manera, diversificar y generar oportunidades para todo el entorno que tenga un impacto positivo. Entonces, trabajar en ese sentido, es cierto que en muy poco tiempo nos hemos movido muchísimo, hemos estado hasta en Huesca, incluso ya hablando con alcaldes y municipios rurales, viendo cuáles son las necesidades reales desde el territorio, porque desde la ciudad no se puede arreglar el problema de un pueblo, tienes que moverte. Y nosotros nos movemos muchísimo. Hace poco hemos estado incluso en Yunquera, por ahí reunidos también. Y entonces, pues bueno, esa es un poco la línea. Este verano ya vamos a meter la gamificación, que si queréis hablamos de esa parte, porque yo creo que es la más divertida que tiene Amalia. Y con todo eso ya tener mucha más métrica, más tracción este verano y ya poder ir a abrir una ronda de inversión que nos permita expandir nuestro territorio. Y pues mucha suerte con eso. La verdad es que es una... Además tenéis el punto de la inteligencia artificial, que ahora mismo, que en vuestro caso, como tú bien has dicho antes, Iñaki, de alguna necesidad, no lo habéis puesto por la moda, sino que para un proyecto como Amalia y para que sea tan efectivo como queréis que sea, es necesario. Quiero que me habléis un poco más de esto de la gamificación que has comentado. Supongo que es para, digamos, fidelizar más al usuario y que la experiencia del usuario sea cada vez más agradable, ¿no? Entonces, contadme qué plan tenéis en ese sentido, lo que podáis contar. Sí, pues bueno, si quieres ahora te dejo a ti también la parte un poquito más técnica que la cuentes. Pero tiene una parte muy chula, muy divertida y muy interesante. Al final, Amalia la estamos construyendo de manera que ya sea un nexo de conexión de comunidades locales. Porque los usuarios hemos visto que en el tiempo que lleva Amalia, sin nada a cambio, han recomendado alrededor de 500 restaurantes y más de 50 planes y eventos, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que a la gente le gusta mucho ser embajador de su tierra, ser embajador local. Ok. Y hay recomendaciones buenísimas del tipo, en tal sitio, en tal barrio, ponen unas croquetas de rabo de toro que están increíbles, por menos de 5 euros. Cosas así. ¿Dónde? O mi carbonara favorita en tal restaurante. Entonces, ese tipo de recomendaciones que cuando tú vas a una ciudad es lo que tú vas buscando, que por eso le pregunta a tu amigo que ha estado, que ha visitado, le pregunta a los influencers y tal, es lo que tú vas buscando, ¿no? Entonces, queremos premiar a todos esos usuarios que están realizando recomendaciones a Amalia, también para aumentar la recurrencia a la hora de usarla, pero para que sientan que ellos están formando parte de esa construcción de Amalia. Entonces, vamos a empezar con la gamificación, a generar, pues, códigos de descuento, promociones, regalos, que a su vez le vamos a dar visibilidad a negocios locales. Vale. Y todo esto va a generar esa gamificación de dar premios y trofeos al mejor embajador local que, por ejemplo, recomiende restaurantes este mes o planes con niños. Entonces, vamos a ir generando un poco esas copas, ¿no? Un poco esa manera divertida y vamos a ir entrenando a Amalia. Los usuarios van a ir con sus recomendaciones retroalimentándola y van a poder llevarse recompensa a cambio. Que tú, por ejemplo, a día de hoy le recomiendas un restaurante a Google Maps y no te llevas nada. Claro. Pues, esa es un poco la intención. Es una buena estrategia. Es una buena estrategia porque, además, consigues algo que haces que cualquiera pueda ser influencer o embajador de su tierra o de su localidad. Es algo que hace a cualquiera sentirse orgulloso, ¿no? Y tenéis publicidad orgánica garantizada en ese sentido. A nivel técnico, Iñaki, claro, porque eso supone que por cada recomendación que se haga y cuanto más gamificado esté, más usuarios irán entrando, eso es un desafío a nivel de gestión de la base de datos. Entonces, ¿qué tenéis pensado en ese sentido? ¿Cómo vais a hacer que la base de datos, conforme vaya creciendo, Amalia siga teniendo la misma eficiencia y no haya retardos en la consulta de información? Al final, el objetivo es que la información esté muy bien segmentada para que a Amalia le resulte muy sencillo encontrar la información. Quizás antes de la inteligencia artificial, este tipo de proyectos serán más complejos. Por eso, porque cuanto más crece la base de datos, más difícil es encontrar información de calidad o que se ajuste a lo que está buscando el usuario. La inteligencia artificial, lo bueno que tiene es que procesa cantidades de información enormes muy, muy rápido. Con lo cual, en una base de datos de recomendaciones donde tenemos, como decía Noemí, casi 500 restaurantes, que tú le preguntes por la mejor carbonara, te lo va a responder en segundos. O sea, ni siquiera hay que esperar. Sí que es verdad que el mayor desafío aquí es el tema de los costes. Porque para el que no lo sepa, usar inteligencia artificial tiene un coste. Cada pregunta que se hace, cada consulta que se hace, al final, como dependes de terceros, porque no has desarrollado tú la inteligencia artificial, como decíamos, tiene un coste. Entonces, aquí digamos que el mayor desafío es equilibrar la respuesta al usuario con que nosotros, de momento, como decía Noemí, hasta que consigamos la ronda de financiación, estamos un poco aguantando los costes nosotros mismos. Con lo cual, jugamos un poco con modelos open source que son de menor coste. Luego intentamos utilizar, pues, algunas que sean de coste más reducido, limitar un poco la información para poder hacer ese equilibrio y esa balanza que nos permita escalar, que al final es lo que queremos. Ok. Una cosa que se pueden preguntar los usuarios en esto, de verdad, el proyecto es muy chulo, pero como sabéis, hoy en día, con el tema de la digitalización, con todo el tema de la ciberseguridad, es cada vez mucho más importante, ¿no? Y que cada vez más la gente se conciencia mucho más de, cuando pone los datos, aunque parezca mentira, pero cada vez la gente va a entrar más en materia, cuando pone sus datos en un sitio, ¿qué se hace con esos datos? Que además la gente es mucho más exigente. Entonces, si alguien nos preguntara ahora mismo, Amalia, ¿qué tipo de control tendrá en ese sentido? Sé que está trabajando con una inteligencia artificial, pero ¿esa inteligencia artificial es la que procesa los datos? ¿Surge algún incidente o algún hackeo? ¿Quién responde? ¿Responde Amalia? ¿Responde la inteligencia artificial? Creo que eso es un punto que también podría interesar. ¿Qué podéis contarnos? Sí, es un punto fundamental porque, como dices, la gente cada vez está más concienciada de la importancia de los datos. Creo que todos estamos un poco sobre aviso de qué pasa con esa información, porque al final la información es poder y todo lo que vendas al final lo van a utilizar probablemente para venderte a ti y publicidad. En nuestro caso, Amalia, lo bueno que tiene es que al no ser una aplicación móvil, no hay procesos de registro y la única información que recoge es tu nombre de WhatsApp. El nombre de WhatsApp, muchos pueden ser el nombre real, otros son nombres inventados, son nics, son emojis, son lo que tú quieras. Es decir, ni siquiera es un dato vinculante. No tenemos tu dirección de email, no tenemos nada, salvo tu teléfono, porque evidentemente tiene que ser por WhatsApp y de alguna manera tenemos que comunicarnos contigo. Claro. Y tu nombre. Y luego las consultas que se hacen ni siquiera están relacionadas con el usuario. Es decir, para que la gente lo entienda muy fácilmente, a la inteligencia artificial lo que le mandamos es una pregunta. Y es una pregunta de, hay un usuario que está preguntando qué planes hacer con sus niños en Benalmádena este fin de semana. Es totalmente anónimo, no va vinculado con quién eres, no va vinculado ni siquiera con tu número de teléfono. Con lo cual lo que hacemos es recoger esa respuesta, procesarla y mandártela al WhatsApp. Con lo cual la información siempre va a estar en nuestro servidor, está en nuestra base de datos y lo que mandamos solamente a ella es texto plano. Vale. Perfecto. Yo creo que ese es un buen punto, ¿no? Y la gente que quiere entrar en la inversión, me imagino que es una cuestión que se podrían hacer, porque ahora con las nuevas regulaciones, cuando una empresa la caga en cuestión de datos, les cae una multa impresionante. Y está muy bien que aclaréis ese punto. Volviendo un poco a vosotros, ¿cómo llegáis hasta aquí? ¿Cómo llegáis a montar este proyecto? Vosotros, si no me hay que corregirme, si me equivoco, sois pareja, entiendo. Entonces, ¿cómo surge este proyecto conjunto? ¿De dónde venís? ¿A qué os habéis dedicado antes, antes de meteros de lleno a realizar Amalia? Pues bueno, empiezo yo, que tenía el turno de palabra y así cambiamos un poco la dinámica. Yo venía de trabajar en una empresa muy grande como Maffre durante muchísimos años en el área de innovación tecnológica. Y bueno, siempre he sido una persona bastante inquieta y digamos que trabajar para una empresa muy grande tiene cosas muy buenas, pero también tiene unos ritmos que a veces pues a mí se me quedaban un poco cortos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí siempre he tenido ganas de emprender, siempre he tenido ganas de montar proyectos. Surgió la oportunidad de apuntarme a una incubadora en Madrid que se llama Demium, que lo que hacía era pues juntar digamos perfiles que tenían ganas de innovar y ponerlos todos juntos para ver si podíamos hacer algún proyecto. Y ahí fue donde conocí a Noemi, que junto con otro socio montamos otra startup hace un año. O sea, al final Amalia tiene cuatro meses, pues antes de esto hubo otra startup donde también estuvimos juntos que no tenía nada que ver con esto, que era de tecnología blockchain, era temas de finanzas y de bancos. Y con esa startup conseguimos una financiación, pero bueno, al final pues como en el mundo del emprendimiento, ¿no? Algunos salen bien, algunos salen mal. En cualquier caso siempre aprendes cosas, que es lo importante de estos procesos. Y bueno, cuando se terminó la financiación que teníamos y vimos que no había más recorrido, pues ahí fue cuando empezamos a retomar su cuenta de Instagram, que es de donde nace Amalia. Y hasta ahora. O sea, tú eres como una influencer, ¿no? De todo esto. Sí, yo al final, como yo vengo de marketing, yo trabajo en una agencia de publicidad de comunicación siempre. Siempre como tenía esa inquietud por mi tierra de intentar enseñar un poco más allá de lo que hay, cómo la vive un local, ¿no? Lo más autóctono. Sí. Y recuerdo pues que yo iba subiendo fotos, vídeos de hobby. Era un hobby que a mí me gustaba y simplemente pues iba compartiendo después de la pandemia, que también tuve un podcast, siempre intentando un poco aportar a mi tierra, ¿no? Y en aquel punto en el que la otra startup pues no siguió el camino, no salió como nos hubiera gustado, ahí nos encontramos en un punto un poco de inflexión de decir hacia dónde vamos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y como él al final también había tenido proyectos previos relacionados también con temas de hostelería, a los dos nos gustaba mucho todo esto y el tema de la inteligencia artificial, que también lo estábamos tratando, nos llamaba mucho la atención. Empezamos a darle vuelta y vuelta y vuelta y ahí nos dimos cuenta con lo que te comentábamos antes de esos planes, esas experiencias que veíamos que la gente le gustaba, que le interesaba y que a los pueblos, a los negocios locales les venía bien. Y dijimos, pues quizá este es el momento de empezar de cero otra vez y bueno, empezamos una campaña de storytelling muy graciosa, ¿no? Diciendo que iba a ser niña, todo el mundo preguntándose, pero esta gente. Nos fuimos incluso a un centro de ecografías a hacer un poco la broma, ¿no? Con los papelitos rosas y generar ahí un poco de ruido y fue muy bonito la acogida del público. Yo creo que al final el hecho de que le hayamos puesto ese nombre de Amalia, el homenaje a esta mujer, lo han recibido muy bien y estamos muy contentos, la verdad. Es muy chulo esa estrategia de marketing, que me la apunta. Y lo que decís, ¿no? Y la conexión que habéis hecho de un proyecto que al final está empezando aquí en Málaga, estáis promocionando, estáis contribuyendo a que crezcan los negocios de aquí, ya sean más locales o los que están en las zonas más rurales y lo habéis conectado con la identidad de una referente de la ciudad. Yo creo que es un muy buen punto. Es un muy buen punto a nivel de marketing con lo poco que yo puedo entender. Luego también, vosotros sois de perfiles como un poco diferentes. Tú vienes del mundo de la tecnología, tú vienes del mundo del marketing. ¿Qué aspectos él, desde su background tecnológico, crees que te complementan a ti a la hora de trabajar en el día a día y qué aspectos de marketing te complementan a ti? Pues a mí la verdad es que ella me ha enseñado la importancia de la comunicación. Al final la gente, yo creo que los que somos más técnicos o tecnólogos o como lo queramos denominar, somos gente de mucha acción, somos gente de tocar, de hacer, de construir, de sacarlo a la calle, de que la gente lo empiece a usar y muchas veces no nos paramos a pensar la importancia que tiene cómo lo comunicas porque de nada sirve construir un proyecto precioso, súper tecnológico, súper avanzado, si luego no lo comunicas bien no llega a la gente o no es conocido. Con lo cual a mí esa parte muchas veces también me permite frenar, bueno me permite, muchas veces me tiene que obligar, a frenar, a parar, a pensar, a ver un poco las cosas con más, con más, una línea temporal más alargada que la que suelo tener yo que es muy cortoplacista de hago esto, lo saco, lo pruebo y qué es lo siguiente que puedo hacer, ¿no? Con lo cual en ese sentido el arte de comunicar que muchas veces se infravalora es una cosa que me ha complementado muchísimo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo la verdad que de él, si algo muy bueno me ha enseñado y me enseña cada día es el romper los límites porque recuerdo que siempre que estamos diseñando la experiencia de usuario de Amalia, yo siempre tengo la pregunta, ¿pero eso se puede hacer? ¿Pero podríamos hacer X? Y él siempre me dice, tú pides y yo encuentro la manera de hacerlo. Entonces esa manera, esa visión de ver el mundo, de entender la tecnología, del... Si se puede hacer vamos a encontrar la manera, ¿no? Romper todas esas barreras a mí me aporta mucho porque digo, venga, que podemos sacar esto adelante, venga, que podemos seguir. Y la verdad que yo siento muchísima admiración por él y él lo sabe porque es una persona súper resolutiva, súper resolutiva. Si tú tienes un problema, él siempre va a buscar la forma de implementar, de integrar. O sea, si yo me pongo a decir todo lo que Iñaki ha podido hacer en tres meses, en el fondo, en vez de una startup, tenemos cinco diferentes porque detrás de Amalia hay tanta tecnología y tanta integración que podríamos dividirla en pedacitos y hacer como proyectos distintos y venderlos por separado porque tienen mucho valor. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que os complementáis bastante bien en ese sentido. Y me ha parecido muy interesante lo que has comentado antes de lo infravalorado que está el poder de la comunicación porque al final tú puedes tener el producto más valioso del mundo que si no sabes comunicarlo no llega a ninguna parte. Y eso es muy importante. Y la parte esa de técnica que has resaltado de él también me siento un poco identificado y aquí mi colega Carmen puede dar fe de ello. Yo sería el impaciente del grupo de que quiero que las cosas salgan ya, ya, ya. Y es como más, vale, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, yo creo que ese complemento que hacéis yo creo que es muy potente, es muy interesante. Luego también hay un aspecto que sí, retomando lo que habéis comentado antes de que todo el mundo ahora mismo quiere incorporar inteligencia artificial a sus proyectos. En vuestra opinión, ¿cuál diríais que es el criterio? Porque yo lo que me encuentro es mucha gente que quiere incorporar inteligencia artificial para que luego cuando levanten inversión puedan decir a los inversores mira, pues tiene inteligencia artificial, tiene blockchain, tiene cloud computing o lo que sea. Entonces, en vuestro caso, ¿cómo una persona que ahora está empezando un proyecto debería identificar? Oye, ¿mi proyecto realmente necesita inteligencia artificial? ¿Qué requisitos debe cumplir ese proyecto para que el tipo diga, pues lo voy a incorporar a mi proyecto? ¿Qué diríais? Yo creo que la pregunta, fíjate, no es tanto si debería incorporar la inteligencia artificial o no, porque para mí eso es un sí en cualquier proyecto, sea el que sea. O sea, para mí no es una cosa que sea pasajera o que sea una ola, como pudo pasar con blockchain, sino que esto es una cosa que va a venir a revolucionar cualquier sector comercial. Entonces, ¿hay que incorporar inteligencia artificial? Sí. La pregunta es, ¿qué valor diferencial te aporta a ti como empresa? Porque cuando todos tengamos inteligencia artificial en nuestras empresas, ¿por qué te elijo a ti en lugar de elegir al otro? Yo creo que es donde la gente tiene que empezar a recapacitar y decir, vale, yo uso la IA como puede usar mi competencia, ¿qué valor diferencial estoy dando yo? En nuestro caso, el valor diferencial es, como decíamos, esa información local, porque evidentemente información la puedes encontrar en Google, la puedes encontrar en TripAdvisor, en cualquier herramienta que todos conocemos. La información y el valor diferencial nuestro es sacar a la luz toda esa información que muchas veces no sale, porque las propias empresas no tienen capacidad de comunicarlo, no tienen presupuesto, no tienen el conocimiento, y esa es nuestra propuesta de valor. No solamente la IA. La IA nos ayuda a llegar a esa propuesta de valor. Ok. O sea, la propuesta de valor es una cosa y la IA es una herramienta que os ayuda a alcanzar eso. Es una herramienta más, como antes era Internet o el Excel o cualquier herramienta tecnológica. Que ese es el error que cometen muchos, que como su proyecto venden la IA, no venden el proyecto en sí, no lo venden como una herramienta, sino que como el todo que es el proyecto, y es un error que muchas veces se encuentra, ¿no? A nivel de negocio ya, entiendo que Amalia es un producto B2C, porque vais al cliente final, ¿no? Al usuario final y tal, no estáis, aunque también vais a hacer interacciones con negocios y tal. ¿Cuál es el modelo de negocio que tenéis pensado? ¿Vais a hacer un híbrido entre B2C, B2B? ¿Cómo tenéis pensado escalarlo? Contadme un poco. Realmente, Amalia, es B2B. ¿B2B, de verdad? Lo que pasa es que no lo parece. Agua, cuéntame, aclárate esto, por favor. Realmente, lo que hay detrás, nosotros los usuarios no tenemos intención de cobrarles nada. Queremos que sea una herramienta muy, 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 muy útil para que el usuario le encuentre valor. Y al final, nosotros lo que estamos conectando son esos negocios, esas empresas que quieren llegar a su público objetivo. Y al final hay tanta información en Internet, en redes sociales, que ese público está tan disperso que muchas veces pues no llega a ese negocio que está ofertando precisamente lo que esa persona busca. Por daros un ejemplo, vimos un caso que una persona llegó a preguntar hasta, entre ocasiones, en los cinco minutos sobre sitios donde podría bailar bachata y salsa. Pero lo preguntó de tres maneras diferentes. ¿Dónde puedo bailar salsa este fin de semana? ¿Dónde puedo tener clases de salsa y bachata? ¿Dónde? Y es un usuario muy cualificado, lo que a nivel de marketing se habla de leads cualificados, que ya está súper segmentado en un proceso del funnel de ventas que es previo a la adquisición prácticamente, que es como ponerlo en la puerta de tu negocio. Claro, lo que necesitamos es ese negocio en el otro lado que vaya a conectar con ese usuario. Entonces, al final, nosotros estamos ofreciendo otro canal nuevo de comunicación para que las empresas puedan promocionarse y llegar a ese público objetivo que de otra manera está tan disperso. Otro valor, por ejemplo, que tiene Amalia cuando hablamos de información local, ahora que llega la fiesta de la Virgen del Carmen. Si yo te pregunto lugares y programación de la fiesta de la Virgen del Carmen, hay tanta por la Costa del Sol que muchas veces nos perdemos, no sabemos todo lo que hay. Hay desde la zona de Marbella, Fungirola, Benalmadena, Torremolino, El Palo, Pedregal, Lejo, Rincón de la Victoria, la Feria del Rincón de la Victoria coincide, en Echevarría del Palo hacen otra fiesta. Todo eso que tú como usuario tendrías que seguir 20 páginas de Instagram o de Facebook y que el turista que viene, obviamente, no va a meterse a buscarlo, es el valor que nosotros damos con Amalia. Es esa personalización en cualquier idioma al usuario. Y eso a nosotros nos permite que una empresa que quiera anunciarse, que quiera darse a conocer toda la oferta que está desarrollando, ni tan siquiera tiene que traducir su información. Da igual, porque Amalia lo traduce automáticamente al inglés, al francés, italiano, sin necesidad de que el negocio haga una inversión extra, que de otra manera le impediría un poco conectar con ese público, ¿no? Pues potente. No sé si igual os lo habéis planteado, yo creo que las universidades podrían ser un buen público, porque ahora en verano viene mucha gente de fuera y se quedan en residencias universitarias o gente que viene de intercambio. Y yo os puedo garantizar que esa gente busca caña todos los días. Todos los días que están aquí en Málaga buscan actividades que hacer, buscan cosas. Yo creo que también podría ser un buen público, además es internacional. De hecho, y perdona que te corte, es una de las cosas que hemos hecho estos últimos meses, porque de cara a septiembre ya hemos hablado con la Universidad de Málaga, de cara a los Erasmus, para poder hacer cosas con ellos. Y no solo con la Universidad de Málaga, sino con alguna otra que está sobre la mesa y si va bien, incluso con alumnos de FP que están estudiando turismo, que tiene ahora toda la parte del cambio nuevo de sostenibilidad y digitalización. Y hay muchos proyectos sobre la mesa que si todo va bien van a salir adelante a partir de septiembre, también para que la gente joven, precisamente, ya que vienes, ya que vas a estar un año aquí estudiando, qué mejor que puedas descubrir el territorio utilizando una herramienta como Amalia que habla tu idioma, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, tú suscribo lo que has dicho. Totalmente, o sea, es una búlgula de estrategia, se ve que lo tenéis todo muy claro y es bien organizado, bien explicado. Quiero ponerme en el caso peor, esperemos que no llegue, en el caso peor en el que no levantáis ninguna ronda de diversión. ¿A Amalia se puede sostener simplemente con las empresas que se anuncien y con la base de datos de usuarios que tengáis? ¿Habéis contemplado ese escenario? Sí, yo creo que ese miedo es el que tiene todas las empresas. O sea, al final la dependencia de una inversión externa es lo que muchas veces te hace no dormir por las noches. Nosotros tenemos claro que la inversión es para crecer. Es para, en lugar de estar en Málaga, estar en cinco ciudades o en diez o en quince o luego salir fuera de España. Para eso queremos la inversión. No debería ser la inversión lo que sustente el proyecto. O sea, el modelo de negocio tiene que ser rentable por sí mismo. Y eso es en lo que estamos trabajando, como decía Noemí, con las empresas locales, intentando limar cualquier tipo de aspereza de cara a que una empresa, que además lo conocemos, esas empresas pequeñas que no tienen tiempo para decir, vale, a lo mejor me interesaría anunciarme en Amalia, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que meter? La información. Estamos llegando a puntos en los cuales ni siquiera tengas que hacer prácticamente nada. Que saquemos la información de tu negocio automáticamente, que aparezca en Amalia y que se lo ofrezca a esa persona que ya está preguntando por tu negocio. Es decir, estamos intentando automatizar casi al cien por ciento del proceso para que esas pequeñas empresas digan, oye, pues igual no puedo hacer una campaña en meta porque es muy cara o porque no sé cómo hacerlo, pero en Amalia sí que me puedo anunciar porque es muy sencillo, no tengo que hacer prácticamente nada y me va a llevar a clientes totalmente segmentados de mi negocio. Claro, y además se lo ponéis fácil en el sentido de que, claro, cuando uno monta un negocio, la primera estrategia es me abre una cuenta en cualquier red social y a veces no es una estrategia válida. Lo que hace es darte mucho más trabajo, tienes que estar pendiente de muchos puntos, ¿no? Y con Amalia, pues ya simplemente ya le dirigís a esa persona a los clientes que realmente solicitan de sus servicios. Eso es muy potente. Sí. O sea, yo quería solamente apuntar una cosilla que como siempre en estas cosas queda muy bien dejar como pinceladas de lo que va a salir a corto plazo. Sí que podemos decir que hemos desarrollado una forma de que directamente en esos posts que muchas veces las empresas pequeñas pues se esfuerzan mucho en Instagram porque ellos creen que es donde tienen la visibilidad y donde van a encontrar esos negocios, que directamente ese post simplemente etiquetando Amalia, a la cuenta que tenemos de Amalia, pueda volcar la información de ese post a la base de datos de Amalia. ¿Vale? Imagínate que no tengas que hacer nada salvo etiquetar Amalia y que esa información que tú ya has elaborado, has puesto las imágenes, la descripción completa en el copy de todo, ¿vale? Ese trabajo que ya has hecho que se vuelque automáticamente la base de datos de Amalia sin que tengas que hacer nada más. Ese es el nivel al que queremos llegar. Qué interesante. ¿Y eso está implementado? ¿Está en fase de prueba? Eso lo estamos terminando de probar. O sea, la tecnología ya lo permite. Ya hemos podido hacer esa conexión automáticamente. Lo que queremos es probarlo internamente bien para que cuando decidamos comunicarlo oficialmente la gente pueda acceder y que no haya ningún tipo de problema y que puedan llegar a ese público objetivo que muchas veces se les resiste porque no consiguen comunicarlo de la manera correcta, no consiguen a lo mejor llegar a esas personas que son sus clientes objetivos y al final lo que nos decían muchas veces es que acaban llegando siempre a la misma gente, que son sus seguidores. Pero los que no te siguen porque no te conocen, ¿cómo llegas a esa gente? Pues que Amalia sea ese facilitador. Hemos automatizado tanto, solo para que os hagáis una idea, para ponérselo tan, 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 tan fácil a la empresa, organismos, ayuntamientos que quieran promocionarse, que bueno, desde tomar la página web de manera automática, que Amalia la recoge y si está ahí la información directamente ya la recoge de ahí, incluso hace los copies automatizados, si queremos. Tenemos esa parte, luego la que dice Iñaki que es directamente de tu Instagram porque al final el coñazo, y me vas a permitir la palabra de publicarla en redes sociales, es que si estás en variedad de redes sociales tienes que publicar el mismo cartel o la misma foto en cuatro redes. Eso es un rollo tremendo, ¿no? Yo que he trabajado llevando cuenta de redes, lo conozco muy bien. Pues el hecho de que tú puedas etiquetar a Amalia y ella directamente eso ya lo mete en la base de datos y se lo recomienda por WhatsApp es increíble porque te ahorra todo el tiempo del mundo. Y luego además no es lo único, por eso te digo que tenemos como cinco startups detrás de Amalia. Iñaki ya ha implementado para que tú le envíes una foto de, por ejemplo, típicos carteles que te encuentras en la parada del autobús o en Instagram con la programación de la feria de tales, fiestas gastronómicas en tal sitio. Esa foto tú se la mandas a Amalia y Amalia procesa toda la información, la extrae de la foto y se la mete a la base de datos. Y luego, por si fuera poco, también ya ha implementado la parte de la voz, que esa es la que también estamos terminando de probar, porque para nosotros también es muy importante fomentar el turismo inclusivo. Amal es una herramienta también para que gente más mayor, que no tiene acceso, por así decirlo, no tiene agilidad con la tecnología, que son al final los que se quedan atrás de la digitalización, sobre todo de inteligencia artificial. El hecho de que sea por WhatsApp, que es lo que incluso una persona de 70 años está acostumbrada a hablar con sus nietos, con sus hijos, que sea a través de una conversación. Nosotros eso lo estamos fomentando mucho para personas que a lo mejor tengan discapacidad visual. Pues toda esa parte del audio, de poder enviarle una nota de voz a Amalia y que ella la transcriba y te la responda, es también sobre la que estamos trabajando. Por eso te decía que detrás de Amalia hay para montar cinco startups más. Yo creo que eso a cualquier inversor le llamaría la atención. Me voy a poner en el perfil de un inversor que es tech, que al final soy un poco friki de esto y la pregunta va más dirigida a ti. Ha sido muy interesante todo lo que has comentado. Yo creo que ese plan de acción que tenéis y esa cercanía a los negocios y al usuario, al final yo creo que es algo que os diferencia. Más allá de que podáis usar la inteligencia artificial para conseguirlo, pero es algo que os diferencia muchísimo. La parte técnica me resulta especialmente interesante y es, claro, cuando coges una foto de Instagram y tal, al final estás usando, estás accediendo a las bases de datos, estás haciendo una solicitura a las bases de datos de Meta, de Facebook y tal, o de Instagram concretamente. Entonces, ahí no tienes que tener algún tipo de autorización, te conectas a la app directamente de esas webs de Meta concretamente, o de alguna forma hay alguna otra app intermedia que te permite hacer la conexión sin mucho trámite. ¿Cómo funciona eso? Nosotros tenemos, por un lado, la conexión a Meta para la parte de WhatsApp, que eso es fundamental, y todo lo que hacemos es con las directrices de Meta, respetando los procesos a la hora de hacer las comunicaciones, porque ellos también intentan preservar WhatsApp de que no se convierta en un spam, porque al final WhatsApp es algo muy personal, no es como una app que tú te bajas, sino que la gente que le empiecen a llegar mensajes a su WhatsApp es como muy violento. Entonces, ahí siempre damos de la mano de Meta. Y respecto a la parte de Instagram, que digamos que es un poco la más novedosa, lo que puede generar más dudas, lo que hacemos es que cuando tú etiquetas a Amalia como colaborador, esa publicación va a nuestra cuenta de Instagram. Vale, cuando le conozco el colaborador, ¿no? Eso que le puede aparecer... Eso es. Nosotros aceptamos la colaboración y como es nuestra cuenta, cogemos esa información y la metemos en la base de datos. Con lo cual, ni siquiera tenemos que acceder a tu cuenta como negocio. O sea, la privacidad siempre se va a mantener en ese sentido. Vale. Pues bueno, ya antes de cerrar, que yo creo que a este proyecto le va a ir bastante bien, por lo menos os espero, ya me contaréis en unos meses. Antes de cerrar, me gustaría, Amalia, para todos los usuarios que aún no se han descargado, no están interactuando con Amalia por WhatsApp, y para todas aquellas personas que están buscando proyectos en los que invertir y que recientemente están descubriendo a Amalia, si quisierais dejarles un eslogan de lo que es Amalia y de por qué deberían interactuar con Amalia a partir de ahora o de por qué deberían empezar a invertir, ¿cuál sería? Pues yo diría que me gustaría que se quedaran con que Amalia es como una amiga en el bolsillo y que es la primera inteligencia artificial que promueve un turismo más sostenible e inteligente gracias a esas recomendaciones personalizadas a través de WhatsApp y en cualquier idioma. Ok. Muy bien. Sí, yo suscribo 100%. Yo creo que a nivel de inversión lo que tienen que ver es que no solamente es un tema de inteligencia artificial, es una propuesta de valor y que al final los tiempos que corren no es que tengas la integración perfecta, sino que tengas la capacidad de adaptarte a la velocidad a la que evoluciona todo esto, porque nosotros en tres meses hemos tenido que rehacer a Amalia varias veces y yo creo que lo que es importante a nivel de inversión es invertir en las personas y que esas personas tengan la capacidad de adaptarse a los cambios a la velocidad a la que suceden. Ok. Tenemos una amiga que te garantiza un turismo más sostenible y más inclusivo. Tenemos por otra parte la capacidad de la adaptabilidad, ya sea por las nuevas tecnologías o las nuevas o cualquier incertidumbre que pueda surgir en el camino y yo creo que tú con tu perfil tecnológico y tú con tu perfil de marketing, creo que ese match puede funcionar bastante bien y ya me encontraréis en unos meses, como he dicho antes, ¿vale? Os deseo muchísima suerte, chicos. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí, Noemí Carbonero, Iñaki Román, tenéis un proyectazo, os deseo lo mejor. Y chicos, simplemente recordaros que antes de terminar hemos estado emitiendo el asiento 7.3 FM de color comunitaria desde Palma, Palmilla, Málaga. Al otro lado del cristal nos ha acompañado Carmen Gallardo. Yo soy vuestro amigo y vecino, Expe Abomo. Nos vemos en un próximo capítulo de The Robescast. Buscad a Amalia por ahí, buscadlo en Instagram, conectaos, chatead con Amalia por WhatsApp, que seguro que os va a sorprender. Nos vemos en otro capítulo. Chao, chao. Bye. Chau.